Música ¡Hueboneando Bikers! Música ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí seguimos con la chelada amigos de Hueboneando Bikers Aquí Alberto de Hueboneando Bikers y Roy de Hueboneando Bikers ¡Dal pedo! ¡Dal pedo! ¿Qué hacen los juicios? Vamos con el tercer video de la semana En tan solo 30 minutos Uy, ya vamos 3 Tenemos videos para un mes, amigos de Goboneando Bikers Pero, pues esperen, miren Intentamos poner en la mejor actitud Con unas buenas chilitas, nuestros videos Para que ustedes se entretengan con nuestras cosas Y estén analizando junto con nosotros Qué pedo con estas motocicletas ¿De qué vamos a hablar hoy, Roy? Hoy vamos a hablar de una comparativa Pues igual de esas motos Café Rail O sea, a todo el mundo le gusta el debate Itálicamente, itálicamente, itálicamente Es que sí, 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 está cañón Y bueno, pues hoy tenemos dos grandes competidoras Por una parte, Alberto va a estar representando Y son dos nuevas motocicletas Alberto va a estar representando a la que es La nueva motocicleta Speedfire 200 de Itálica Su nombre aquí como que Tomado de un avión de la Segunda Guerra Mundial La Speedfire 200 Color verdecito, antiguo retro Y yo estaré representando A un nombre representado en una canción De Michael Jackson, Thriller De 1967 en el Hit Parade Bueno, yo voy a hablar de la Thriller La Thriller 200 Y bueno, rápidamente Ya vi los dos modelos Tuve la oportunidad de subirme a las dos motos No de manejarlas Desafortunadamente Alberto ya manejó lo que es la Thriller Ajá Y me gustó más la Itálica ¿Cómo se llama? ¿Te gusta más la Itálica? A ver, vamos a ver aquí comparaciones Híjole, al menos por diseño Vamos a ver Ahí le pones las fotos a la gente Creo que me gusta más Creo que me gusta más ese toque como que redondeado de la Thriller 200 Sí, la Speedfire se ve como muy cuadrada Parece como que arriba tiene un generador de electricidad así de esos antiguos raros No sé, se ve como muy retro la verdad A mí me gusta más ese estilo retro Pero bueno A mí me gusta más la Speedfire A mí me gusta más la Thriller La Thriller La Thriller, sí La Speedfire La Thriller Sí ¡Speedfire! ¡Speedfire! Bueno, y bueno A todo el mundo le interesa saber datos técnicos Eso creo yo Digo, porque Yo no sé para qué chingadas se mete la gente a buscar Matos caballos de fuera Ah, sí, sí, sí Ni les importa Y cuando están arriba de su moto y les preguntan No saben ni Berger No saben ni Berger Yo vi el video de Sai Tretacolas cuando fue a Tres Marías Oye, ¿y cuántos cilindros es tu motocicleta? Y tiene una itálica Oh, no sé ¿Cuatro? ¿Cuatro? Es monocilíndrica Generalmente son monocilíndricas, ¿verdad? O sea, bicilíndrica Pues ya sería como en todo caso como la tuya Que no es bicilíndrica, ¿no? La MT Pero no, de hecho, o sea, la MT Pero no sé No hay ninguna itálica Ahorita yo recuerdo que sea Ninguna Ninguna Ni la Vortex Ni la Vortex E50 Ni la VX No, güey, no, no, no Todas son monocilíndricas Entonces Los amigos de Buenando VK Entonces rápido Empecemos La Triller La Triller Voy a empezar con Lo que tenemos Es un motor de cuatro tiempos Monocilíndrico Igual que la tuya, ¿no? Puta madre, güey No encuentro yo mis datos Aquí está Perfecto Perdón, perdón, amigos de Buenando Vikers Se escucha mal Pero descansa el animal Son cuatro tiempos monocilíndricos Exactamente Buenando Vikers Cuatro tiempos monocilíndricos ¿Y mi moto? 200 centímetros cúbicos Completos 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 Así es O sea Aquí solamente tenemos Ajá No, igual 200 centímetros Es todo Aquí es el round mamalón Entre la Triller Y la Speedfire A ver, rápido Caballos de fuerza Caballos de fuerza Tiene 15 caballos de fuerza A 8000 revoluciones por minuto 14 caballos de fuerza No dice la revolución El primer uppercut A favor de Itálica Un uppercut Bueno, no No fue un uppercut Fue nada más así Un jab Ya, un jab Tranquilito Ahora ya, ahora ya Más, metas en videos de pizza box No, ya, ya, ya A la verga Bueno, tenemos el primer jab Bueno, a ver, ¿qué más? Tengo un tanque de combustible De 10 litros No, ¿qué pedo que lo pinta? De 16 A la verga Corto Y a la chirr No, Itálico Te la estás mamando ¿Cuántos tú te excavabas? De Itálica se la mam No, ¿cuántos litros? 10 16.2 litros No, si está Uy, vean nada más Y el tanque se ve como muy cuadrado No me gusta mucho Pero tiene muy buena capacidad Transmisión igual Imagino que es de 5 Ah, bueno, mira Nada más aquí Un comentario que En la ficha técnica de evento No viene Pero bueno Al menos el rendimiento Con la motocicleta de Itálica Con sus 16 litros Con sus 16.2 litros Es de 27 kilómetros por litro Ah, es correcto Aquí no viene ni vergas No, pero ¿ha de ser más o menos lo mismo? O igual se lo chingan Yo creo que igual te avienta un jab Puede ser Puede ser Pues no lo vamos a ver Como que te va a decir ¿Qué? Pues no lo vamos a ver Y te avienta Puede bien ¿Qué más? ¿Qué más? Estándar de 5 velocidades por cadena Igual 5 velocidades por cadena Perfecto Muy bien Capacidad del aceite de un litro Aquí tengo un asiento de poliuretano Silly Touch ¿Asiento de poliuretano Silly Touch? A chinganas Espérate, me está marchando ya, ma Bueno ¿Qué pasó, ma Eh, pues sí, no Pero almendras entre los dos, ¿no? Sí, está bien Vale Bye En la casa Sí, estoy en la casa Ah, no, pues estamos aquí en la casa Vale, bye Ni le creyeron que estaba en la casa, eh Con eso que eres bien pedo, güey Bueno, amigos Bueno, amigos Ya nada más A ver Precios, precios, precios Quiero ver aquí Vamos a ver si No, rápido, rápido ¿Cuál es importante? El peso, el peso, el peso de la moto Peso de la motocicleta Cuesta, cuesta Peso, el peso Está abajo, está abajo No, 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 no No Está abajo No A ver Ahí dice peso Ok, peso Aquí está, aquí está Perfecto El peso, 110 109, papu 109, papu Con todo ese rendimiento mamalón Aparte pesa menos O sea, van a tener una velocidad mamalona Y suspensión delantera y trasera Suspensión delantera Suspensión delantera Horquilla telescópica Y trasera basculante Doble amortiguador Igual también doble amortiguador Hubiera sido mejor monoshock Pero bueno Los frenos Los frenos Los frenos ¿Qué se me hace que me lo vaya a chingar aquí? Bueno, no, ya no sé Frenos delanteros de disco Y frenos de tambor En la llanta trasera ¿Tambores? No Freno de disco delantero Ajá Sí Y freno De tambor trasero Imagínate que frenos de tambor también En la llanta delantera No, no hay o sea No, no hay o sea Lo que pasa es que es tambor trasero O sea, yo realmente Pues vamos Creo que ahora Fue al revés Hora Itálica se llevó Que aparentemente En ficha técnica En papel Se llevó Así es Sería bueno que la gente Que tuviera una Thriller O una Exactamente Bueno, esta nos la pueden prestar En el ambiente Nada más que nos vamos a ir Porque nos ha dado Es que está bien También lejos Así es Bueno, vamos a pedir Prestada la Thriller Para hacer un revío Para todos Y si alguien de ustedes Tiene una Itálica Speedfire 200 Pues a ver si nos las puede prestar Ya saben Roy dispara las cervezas Y la prestan Una cerveza Y Alberto dispara Las cervezas Y la prestan Bueno, va, va, va Dos cervezas Dos cervezas Una Roy y una yo Disparamos las cervezas Y la prestan Entonces Bueno Y también coméntenos ahí Si ustedes tienen esta motocicleta En la práctica Es buena motocicleta No es buena motocicleta Aquí por ejemplo ¿Viene velocidad máxima ahí? Uy papá No creo que venga No creo que venga Velocidad máxima Velocidad máxima Aquí Velocidad máxima De esta motocicleta La Speedfire 107 kilómetros por hora Yo En un video Que estoy preparando ahorita O tal vez ya lo publiqué No sé Veo como que Itálica Se subestima Porque creo que Sus motocicletas Dan mucho más Pero ya partiendo De su madre O sea ya Sí Sí, sí, sí Sí, exactamente Bueno Igual es Igual ha de ser Velocidad crucero No, es que dice Velocidad máxima Velocidad máxima Velocidad máxima Sí, pero Despedorrando la voz Sí Sí Bueno Aún así Siento que le ponen Mucho menos Este kilómetros por hora Pues para que no Guayas como Pinche idiota No sacándole más Yo creo Por ejemplo Ya como dato curioso Estoy haciendo Estoy haciendo O no sé si ya lo voy a publicar No sé cuando salga este video De las motocicletas 125 Y en general Las motocicletas Tienen una velocidad Promedio de 80 kilómetros Por hora En promedio Más o menos Es la velocidad máxima De esas motocicletas Pero la DT Va a 110 Yo la he visto correr a 110 Entonces Sí, sí, sí Coméntenos ustedes Esta motocicleta da más Corre más rápido Bueno Pero aquí nada Faltó un punto Muy importante El precio Ah, eso no es súper importante ¿Cuánto cuesta esa motocicleta? Yo ya tengo aquí el precio de esta Tú primero Sorpresa Yeah Salud, amigos Salud A ver, vamos a ver ¿Yo primero? Sí, tú primero Tú primero Dispara 22 No, cuesta 23 ¿Qué? 22,999,99 centavos No, así era Cuernos Ah, sí Son 23,000 baros No, pues sí ¿Qué? Ya veo ¿Por qué? Bueno Es que en vento no aparece como oficialmente el precio No Pero me metí a Walmart Por eso lo sé ¿Por qué? No, pero es que en Walmart está muy caro 29,000 pesos Bueno, Walmart Que haga No, a ver, no Ponle ahí en vento, güey Ponle en vento, güey Ponle en vento ¿Ah, ponle en vento? Sí Sí Y dile que pago por mensualidades Y la chingada 12 mensualidades de tama ¿Aquí? Quiero comprarla ¿Aquí? Quiero comprarla Aquí, ver, ver planos ahí A ver A ver, hazme la operación ¿Los 2333? ¿Los 2333 por 12? Por 12 ¡27,000! Es más cara la Thriller 200 Es más cara Creo que Ahora, 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 creo que no, no se llevó la espalda Las palmas Creo que ahora la Itálica fueron los mortálicos de corazón Fuimos los ganadores en esta ocasión Y pues creo que vento Pues Valió más Valió más Valió tan Valió Entonces, ¿Ustedes qué opinan, amigos? ¿Creen que la Thriller es mejor motocicleta? ¿O la Speedfire es mejor motocicleta? Al menos esto fue en la ficha técnica En la ficha técnica En la práctica En la práctica Porque también hay que ver muchas cosas Los materiales Puede que los materiales de la vento sean mejor que los de la Itálica Y por eso, pues, se más cara No sé, no lo sé ¿Puede ser? ¿Qué ellos digan? Mira, yo me reservo mi comentario Eres punto Mira, los materiales de ver A ver, quiero ver Afírmalo No, o sea Yo no puedo decir de mi Yamaha o de mi Honda Pero de esas motos no las conozco No he tenido el placer de ¿Por qué no las tienes? De hacerlas todo el tiempo Sí, exacto Pero puede 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 Es un collón, es un collón No, no ¿Tú te atreves a decir que tiene mejores materiales? No, pues, no No, pues, como no la conozco, güey Como no la tengo No la he probado No la he sentido No la he saboreado Algún hater, güey Algún hater que tenga nada Ay, los hater me la pega, güey Hater, pongan en el comentario ¡Chinga a tu madre! Bueno, amigos Eso fue todo, güey Nos estamos viendo en el siguiente video De Werendo Bikers No, miren, suscribirse Nos recordamos que vendemos Cascos, chamarras Chamarras Casco Scope Así es Aquí tengo los guantes Aquí tengo guantes Aquí tengo de todo, amigos De Werendo Bikers Métete en la página Los cascos baratitos 1200 y 1000 baros Así es Baratitos Y las chamarras igual 1300, 1500 Exactamente, amigos De Werendo Bikers Entonces, por favor No olviden suscribirse Dejar su comentario Dejar su like Compartirlo si les gustó Y dejar en la caja de comentarios De qué otro tema les gustaría Que los desglosáramos Alberto y yo Con un par de cervezas Dialogando entre amigos O sea Con suscriptores de Werendo Bikers Ya saben, prestan sus motocicletas Y tienen chela disparada por Roy Tienen dos chelas Dos chelas Por portando su moto Van a tener dos chelas Una que la disparen Alberto Y una que la dispara Bueno, amigos Esto fue todo por hoy Nos vemos en el siguiente video Soy Rodeo Werendo Bikers Soy Rodeo Werendo Bikers Rodeo Seguros Bye